El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. 12 y un minuto en Colombia, bienvenidos a la emisión de Enlace Noticias de hoy jueves 19 de enero de 2023. Saludos a quienes están conectados con nosotros y a quienes nos ven a través de www.enlacetelevisión.com. Sean todos bienvenidos y vamos con los titulares. Joven de 19 años murió luego de ser víctima de atentado sicarial en el barrio La Campana. Con este caso ya son nueve las víctimas mortales por hechos violentos en lo corrido de 2023. Fiscal Fabiola Wilches habla sobre homicidios en el distrito, casos de extorsión en el corregimiento El Llanito y judicialización por abuso a menor. Un juez de control de garantía se envió a prisión a una pareja señalada de ser responsable de extorsionar a un comerciante en Barranca Bermeja. Según la investigación, exigían la suma de 100 millones de pesos. Autoridades desarrollaron comando situacional en el barrio La Libertad, con el objetivo de fortalecer la seguridad en el distrito y continuar la ofensiva contra la delincuencia. La Escuela Normal Superior Cristo Rey se prepara para el regreso a clase de sus estudiantes la próxima semana. Este nuevo año buscan bajar los niveles de repitencia. Comunidad del barrio San Martín denuncia que el alumbrado público viene fallando desde el pasado mes de noviembre y la empresa encargada no ha hecho presencia para arreglar el daño. En los deportes sigue la buena racha de Alianza Petrolera en partidos amistosos de pretemporada, venciendo al Atlético Bucaramanga. Y al cierre volvió el Magazine de la Mañana en su temporada 2023 a la programación de Enlace Televisión. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, Lidre en Limpieza, Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con las noticias. Mucha atención que joven de 19 años murió luego de ser víctima de atentado sicarial en el barrio La Campana. Con este caso ya son nueve las víctimas mortales por hechos violentos en lo corrido de 2023. Hacia el mediodía de este miércoles 18 de enero se registró un atentado sicarial en la comuna 1 del distrito, hecho en el que un joven de tan solo 19 años perdió la vida. Según reportan las autoridades, el hecho ocurrió a las 12 y 10 de la tarde, cuando Christopher Duván Capatá Sánchez, de 19 años de edad, se encontraba en vía pública del barrio La Campana, cuando fue abordado por sujetos que se movilizaban en una motocicleta, quienes le dispararon en varias oportunidades, causando heridas en la cabeza y el pecho. Los sujetos al cometer el delito huyen del lugar. La víctima fue trasladada por unidad de cuerpos de bomberos voluntarios hacia el Hospital Regional del Magdalena Medio para ser atendido por el personal médico. Desafortunadamente, el joven falleció minutos más tarde a causa de la gravedad de las heridas. Al parecer los móviles de este hecho violento sería un ajuste ilegal de cuentas. Las autoridades hicieron presencia en el lugar para la respectiva inspección y labores de campo. Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial. Con este caso, ya serían nueve las víctimas mortales por hechos violentos en el distrito en lo corrido del año 2023, una cifra bastante alarmante. En otras informaciones, un juez de control de garantías envió a prisión a una pareja señalada de ser responsable de extorsionar a un comerciante en Barranca Bermeja. Según la investigación, exigen la suma de 100 millones de pesos. La Fiscalía General de la Nación dio a conocer acerca de la imputación de cargos a una pareja señalada por la extorsión a un comerciante en Barranca Bermeja. Los sujetos señalados fueron identificados como Juliet Carolina Bustamante y Danilson Navarro, quienes, según la investigación, estarían extorsionando a un comerciante. Las llamadas por medio de las cuales se hacían las exigencias económicas y legales se comenzaron a realizar desde el pasado 14 de enero, en las que los sujetos se identificaban como miembros de grupos armados y legales. Los presuntos extorsionadores reclamaban la entrega de la suma de 100 millones de pesos para evitar atentar contra la vida de la víctima y su familia. Durante una entrega controlada, el comerciante accedió a llevar el dinero a un establecimiento comercial ubicado en el barrio La Floresta, lugar a donde también llegaron los ahora procesados. Un juez de control de garantías envió a prisión a la pareja. La Fiscalía les imputó cargos por presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada, el cual no fue aceptado. La Fiscal Seccional Magdalena Medio, Fabiola Wilches, habló sobre homicidios en el distrito, casos de extorsión en el corregimiento El Llanito y judicialización por abuso a menor. Para enlaces noticias, de forma exclusiva, la Fiscal Seccional del Magdalena Medio, Fabiola Wilches, se ha referido a resultados del ente acusador en esta zona del país. Lo primero que abordamos con la Fiscal Wilches fue el tema de la ola de homicidio en las calles de Barranca Bermeja. Hemos tratado que efectivamente se generen estrategias importantes para poder afectar y lograr el esclarecimiento de estos hechos. Es importante señalar que encontramos en nuestras estrategias importantes, como es cumpliendo con el programa de gobierno del señor Fiscal, donde tiene efectivamente el policía de homicidio, que pese a que en Barranca Bermeja y en algunos municipios de Magdalena Medio se incrementaron esta temática adictiva lamentablemente. Tenemos el compromiso de lograr la judicialización y el esclarecimiento de todos aquellos homicidios que se presentan en Barranca Bermeja. Se indagó igualmente sobre la captura de dos sujetos señalados del delito de extorsión en el corregimiento del Llanito. En articulación con la Policía Judicial del GAULA del Magdalena Medio, logra la captura de una pareja, de un hombre y una mujer, quienes fueron capturados en situación de flagrancia, cuando esas personas realizaban llamadas telefónicas extorsivas a un comerciante en el corregimiento del Llanito de Barranca Bermeja. Donde le exigían entregar la suma de 100 millones de pesos, porque si no, era decretado objetivo militar y sería atentado contra su vida y la de su familia. Importante señalar que esas dos personas fueron capturadas y fueron judicializadas por el delito de extorsión agravada. Además, el periodismo de enlace de noticias ahondó sobre la captura de un sujeto en el vecino municipio de Huachica, sindicado del presunto abuso sexual contra una menor. En Huachica Cesar se logró esclarecer un abuso sexual en una menor de edad. Se pudo establecer que una persona de 65 años de edad le ofrecía dinero a una menor de 17 años para que esta pequeña niña se dejara hacer tocamientos en su cuerpo. La Fiscalía logra imputar a esa persona por los delitos de acto sexual abusivo, el incapaz de resistir, agravado, homogéneo, sucesivo, todos estos fueron varios hechos que efectivamente esta persona realizó en la menor. La Fiscal Wiltshire dijo que estos son resultados que dan cuenta de la labor que se cumple desde su despacho. Alejandro Gaviria, coordinador del Grupo Gelma de la Fiscalía, habla sobre su visita a Barranca Bermeja y la región. Se refirió a la no humanización de animales y de la no prohibición de las corridas de toros en Colombia. El coordinador del Grupo Gelma de la Fiscalía General de la Nación, entidad del Estado encargada de velar por los animales y su cuidado en Colombia, Alejandro Gaviria, estuvo en la redacción de enlaces de noticias. Básicamente estamos visitando las seccionales, la Fiscalía General de la Nación cuenta con 35 seccionales a lo largo y ancho del territorio nacional y estábamos visitando la seccional Magdalena Medio, que comprende cinco departamentos y que obviamente su sede queda en el municipio de Barranca Bermeja. Entonces estamos verificando cómo está el tema de maltrato animal en el Magdalena Medio, qué está pasando en Barranca Bermeja, qué nos falta y cómo fortalecernos, y no solamente fortalecernos como entidad, sino con las otras autoridades departamentales, municipales y nacionales como la policía. Explicó los motivos de su presencia no solamente en Barranca Bermeja, sino también en la jurisdicción del Magdalena Medio. Para resaltar el compromiso de la sociedad civil, tienen ustedes unas grandes personas, unos grandes grupos dedicados a la protección animal que todos los días buscan trabajar y muchas veces lo hacen con las uñas, pero al menos vienen apoyando procesos con nosotros en la Fiscalía porque son ellos quienes denuncian, son quienes conocen el territorio, nos aportan información y también tuvimos una reunión de articulación estratégica con carabineros, que ellos van a ser quienes en la policía van a seguir continuando con el tema de protección animal. Expuso del funcionario judicial también sobre la no humanización de los animales. El maltrato más frecuente es el abandono de los animales de compañía, el cautiverio de la fauna silvestre y ya de ahí heridas por arma cortopunzante, golpe, golpes, quemaduras, etc. O sea, todo lo negativo que se nos pase por la mente, eso le sucede a los animales. Y finalmente se refirió, Gaviria, a la no prohibición de las corridas de toro en Colombia. La ley 1774 de 2016, que es tal vez la ley más importante a nivel nacional en materia de protección animal, creó el artículo 339A y 339B en el Código Penal, que contempla penas de 12 a 36 meses y multas de 5 a 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes para aquel que maltrate animales, además de la prohibición de tener animales. Aprovechó el funcionario judicial para saludar el trabajo que se da en la jurisdicción en la lucha contra el maltrato animal. Autoridades desarrollaron comandos situacional en el Barrio La Libertad, con el objetivo de fortalecer la seguridad en el distrito y continuar la ofensiva contra la delincuencia. En el Barrio La Libertad, las autoridades llevaron a cabo comando situacional con el fin de continuar la ofensiva contra los delitos que afectan la convivencia y seguridad de los ciudadanos. Uniformados de diferentes especialidades de la policía, realizaron planes coayudantes para prevenir la materialización de delitos. Entramos desde el Barrio La Libertad, garantizando y ofreciendo seguridad ciudadana con un comando situacional, donde tenemos las diferentes especialidades y oferta institucional, como es investigación criminal, inteligencia policial, infancia y adolescencia, y nuestro modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes, los cuales apoyan todas las labores que realizamos el día de hoy, como es registro de personas, registro e identificación de vehículos mediante la solicitud de antecedentes. Actividades como esta se vienen desarrollando en varios sectores críticos de Barranca Bermeja, con el objetivo de fortalecer la seguridad en el distrito. Estamos acá para mitigar los delitos que aquejan nuestra ciudadanía, especialmente y focalizando el homicidio y el hurto. Esta es una invitación a que la ciudadanía denuncie, mediante la línea 165 del GAULA, la línea de emergencias 123, todos los delitos de los cuales puedan ser víctimas. Las autoridades hacen la invitación a la comunidad a denunciar cualquier delito de que puedan ser víctimas a través de la línea 165 del GAULA o la línea 123 de la Policía Nacional. En Cron encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita, www.cron.com.co Y a esta hora nuestra periodista Milady Jiménez se encuentra en la calle Centenario, donde se registró un robo en las últimas horas. ¿Cómo sucedió el hecho Milady? Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, a esta hora me encuentro sobre la calle Centenario, donde el día de ayer se registró un hurto a un vehículo que estaba estacionado en esta zona, frente a algunos establecimientos comerciales. En este momento me encuentro con Rey Jaimes, quien es hermano de una de las personas afectadas a quien se le llevaron sus pertenencias en esta oportunidad. Rey, cuéntenos un poco cómo sucedió esto. Bueno, muy buenas tardes. Eso ocurrió a eso de las 9 y 40 de la mañana. Mi hermana venía con la camioneta de la empresa, con el jefe de ella. Parquearon la camioneta a unos metros antes del establecimiento comercial. Trancaron el vehículo, ingresaron al establecimiento y a eso de 10 minutos, 15 minutos después salieron y el vehículo estaba con la puerta abierta y pues desafortunadamente se llevaron un bolso, un morral y dentro de ese morral estaban el computador, los documentos personales de ella, unos documentos muy importantes de un tratamiento médico que ella se está realizando y pues nada, se llevaron todo. ¿Más o menos en cuánto está evaluada la pérdida en este caso? Pues yo calculo que pues el computador por ahí unos, y con todo, por ahí unos 4 millones de pesos. ¿Y las autoridades ya tienen conocimiento de este caso? Sí, ya se le informó a las autoridades y ellos pues hicieron la documentación respectiva. ¿Qué responden o qué dicen ellos frente a este caso, a esta situación, a esta modalidad que se presentó en este caso? Pues hay muchas modalidades de robo, la verdad no sé cómo hicieron para abrir la camioneta sin que ésta generara o se disparara la alarma. Pues nos manifiestan que están utilizando un tipo de control que abre varios vehículos, de pronto se les dio en el momento, lo abrieron y ahí fue donde hurtaron las pertenencias de mi hermana. Cabe resaltar que pues Barranca Bermeja se ha caracterizado siempre por ser una ciudad muy segura y nosotros como barranqueños no podemos permitir que ese tipo de cosas sucedan. Primeramente informarle o pedirle a la comunidad que cualquier tipo de información que tengan respecto al computador, por favor nos la hagan saber. Es muy importante el computador, la información que estaba dentro de él y la documentación personal de mi hermana. ¿A nombre de quién estaba esta documentación en caso de que alguien pueda tener información o pueda saber dónde están? Claro, los documentos están a nombre de Charik Lorena Jaimes Moreno y pues el número telefónico se lo vamos a estar entregando a ustedes por las diferentes redes, plataformas sociales. Ok, listo. ¿Cuál es el llamado que le hacen ustedes de pronto a las autoridades en este caso, teniendo en cuenta que pues fue un hurto que se dio a plena luz del día? Pues sí, es increíble que siendo plena luz del día, nueve y cuarto, nueve y media de la mañana, en un sector tan popular, tan comercial, tan concurrido como es esta avenida, pues sucedan ese tipo de cosas. Pues sería bueno que implantaran algún tipo de sistema de vigilancia con cámaras para que eso pues no se repita. Y de acuerdo a lo que he comentado y lo que me han comentado varias personas, son actos que se han reportado repetitivamente. Entonces, la gente va a denunciar para que se den cuenta que Barranca Bermeja está muy insegura. Muchas gracias, Rey. Bueno, esta es la información que se genera a esta hora desde la calle Centenario, frente a unos establecimientos comerciales donde el día de ayer se registró un hurto. Esta persona perdió algunos documentos y un computador portátil, los cuales pues en caso de tener información también pueden hacerlos llegar a enlace televisión. Esto es un informe de Milady Jiménez con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias. Gracias, Milady, y por esta información, 12.16 minutos en Colombia. Y saludamos a esta hora de forma virtual a la doctora Juanita de la Hoz, gerente de Prosperidad Social, quien hablará en esta misión sobre la convocatoria de bachilleres Ecopetrol. Buenas tardes, doctora de la Hoz. Doctora, ¿podríamos habilitar allí, por favor, el audio y la llamada para escucharla? Por favor. La estamos viendo perfectamente, pero no la escuchamos. Bueno, ya estará conectando con nosotros y haciendo los ajustes ahí técnicos la doctora de la Hoz, quien es la gerente de Prosperidad Social, quien nos hablará sobre este tema tan importante como es bachilleres Ecopetrol. Está conectada con nosotros en directo de manera virtual desde su oficina. Vamos a, si nos ajuste ya, ahora tomamos la comunicación con la doctora de la Hoz. La UIS tiene una nueva forma de ingreso, curso con curso. Estudia seis horas diarias desde el 23 de enero al 3 de febrero de 2023. Y podrás acceder a un cupo a los programas de ingeniería que se ofertan en la UIS Barranca Bermeja. Clases presenciales o híbridas, cuatro módulos de estudio, prueba clasificatoria. Más información sobre inscripciones y requisitos al PBX 620-0700, extensiones 6006-6020 o al celular 320-818-9241. Hacemos una pausa y ya regresamos con más Enlace de Noticias. En Little Chrome aprenden a cuidar de sus dientes, porque nunca fue tan divertido asistir a la odontología. Visítenos www.chrome.com.co Este viernes 20 y sábado 21 de enero, Autoservicio La Quinta te devuelve el IVA en los artículos grabados para compras de mercados familiares. La Quinta, donde su platica rinde mucho más, aplica condiciones y restricciones. Queremos cuidar de ti y de los tuyos, tu salud es nuestro compromiso más preciado. Estamos preparados con profesionales dotados de calidez humana para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. Tenemos un amplio y diverso portafolio de servicios de medicina especializada, lo que nos hace el primer centro asistencial de segundo nivel más importante en la región. Te esperamos. Seguimos creciendo, seguimos mejorando. Hospital Regional del Magdalena Medio. Colegio Seminario San Pedro Claver, 70 años. En 2023 abrimos los niveles de preescolar o educación inicial. Sus hijos estudiarán en un ambiente campestre, donde se respira paz y naturaleza, excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, preescolar, primaria y bachillerato. Visítanos. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. De regreso a clase con su Cacharría La Pinta. Ofertas y promociones en útiles escolares. Descuentos del 5 al 15%. Cacharría La Pinta. Precios espectaculares al por mayor y de tal. Diagonal al Parque Las Palomas. Cacharría La Pinta. De la mano con los estudiantes. ¿Te gusta el pollo? En Distribuera Distrimayo vendemos productos cárnicos del mercado y las mejores marcas de pollo a nivel nacional. Ven y disfruta de nuestras ofertas del día y los mejores precios. Nos encontramos ubicados en la diagonal 60, número 71 a 21 del barrio Alto de Rosario por Obras Públicas. Domicilios al 314-453-6430. ¡Ya están abriendo las inscripciones! Asesoría de tareas y refuerzos pedagógicos desde los 3 años hasta 8º grado. Nos brindan servicio en dos modalidades, presencial y la profe en casa. De total a 100%. En este año de colegio, uno descubre quién es y qué quiere ser. Y es algo que experimentamos en mentes brillantes. Ven y comprobarlo tú mismo. Por primera vez en Barranca Bermeja, el espectáculo más aplaudido. Con artistas que participaron en el Circo del Sol. ¡Spiderman volando! ¡Freak style! A más de 14 metros de altura, al estilo Tatán Mejía. La producción infantil Encanto. Gran estreno del gigante American Circus. Este viernes 6 de enero y de promoción 2x1. Paga uno, entran dos. Cupo limitado. Menores de 5 años, entran gratis. Estudia la ingeniería de tus sueños en la Universidad Industrial de Santander. Accede a uno de los cupos para ingeniería civil, industrial, mecánica, eléctrica, electrónica, química o de petróleos. Con el nivel introductorio de la sede WIS Barranca Bermeja. Un pre-universitario que hace posible tu sueño de ingresar a la WIS. Información en www.wis.edu.co. Atrévete a dar el primer paso. ¡Imagina ser WIS! Este viernes 20 y sábado 21 de enero, Autoservicio La Quinta te devuelve el IVA en los artículos grabados. Para compras de mercados familiares. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Aplica condiciones y restricciones. En Vestec, tienda de tecnología, tenemos lo mejor para tu regreso a clases. Computadores, tables, morrales, impresoras y sillas. Ven a nuestra tienda y compra seguro. Compra confiable, al mejor precio. Vestec, tienda de tecnología. 315-421-0648, calle 49-1076, sector comercial. La Escuela Normal Superior Cristo Rey se prepara para el regreso a clase de sus estudiantes la próxima semana. Este nuevo año buscan bajar los niveles de repitencia. Se aproxima el regreso a clase de los estudiantes de primaria y bachillerato en el distrito. Conozca cómo se prepara la Escuela Normal Superior Cristo Rey para recibir a sus estudiantes este nuevo año escolar. La Escuela Normal Superior Cristo Rey viene preparándose para el recibimiento de nuestros estudiantes de forma escalonada para la próxima semana. Está organizado grado a grado cada uno de los días para que junto con los padres de familia vengan, conozcan las directivas, conozcan los docentes que van a estar acompañándolos durante este año escolar. La rectora de esta institución espera que este nuevo año sea exitoso, por lo que han venido preparando a los docentes pedagógicamente para continuar desarrollando el trabajo de calidad que los caracteriza. Bueno, queremos en este año 2023, estamos preparándonos para que sea un año exitoso para nuestros estudiantes. Estamos preparando a los docentes durante esta semana, estas dos semanas de desarrollo institucional. Están organizando ese trabajo pedagógico con el cual vamos a desarrollar este año. Estamos preparando la acogida de nuestros estudiantes para que se sientan como en su segundo hogar, que es la institución. Y estamos organizando toda esa logística para poder seguir desarrollando ese trabajo de calidad que caracteriza a la escuela normal. En esta oportunidad, la institución espera bajar los niveles de repitencia en los grados críticos, ya que desafortunadamente, por esta razón, muchos estudiantes se quedan sin cupo, por lo que piden más acompañamiento por parte de las familias. Que queremos de pronto, aunque sea una novedad, de pronto reducir un poco esos niveles de repitencia. Queremos más acompañamiento de las familias en esos grados que son como críticos, en donde más reprobación se presentó. Es para nosotros muy doloroso en ocasiones tener que decirle a un estudiante que no hay cupo, porque efectivamente los salones vienen en una condena consecutiva, y a veces es difícil garantizarles a todos los niños. Y la idea es esa, es que los niños tengan un año escolar exitoso, que las familias nos acompañen para que al final de año, pues, hayan los resultados que todos esperamos. El próximo lunes 23 de enero, los estudiantes de esta institución regresarán nuevamente a clase para continuar con su proceso educativo. 12.25 minutos en Colombia, en rueda de prensa cumplida la mañana de este jueves, el nuevo presidente de la USO, César Eduardo Los Arenas, habló sobre la participación del sindicato petrolero en política y la intención de la agremiación de no ser ajena a las elecciones de 2023. La USO apoyó irrestrictamente al gobierno de Gustavo Petro, y entonces empiezo por aclarar que el sindicato apoyará su política económica y social. Obviamente, también dejo claridad, que donde el sindicato no se sienta identificado, o donde haya algún tipo de norma, de ley, de proceso que afecte los derechos de los trabajadores, este sindicato hará pública su posición y además haremos lo que nos corresponde, la movilización. Ahora, nos interesa como actor social determinante, que por supuesto esto sea un proceso, el proceso de cambio en Colombia no puede estar sujeto a solamente un periodo de cuatro años, y en consecuencia el sindicato agotando los mecanismos internos, las asambleas regionales, la Asamblea Nacional de Delegados, definirá en su momento postura frente a las eventuales candidaturas que surjan en los territorios, en las alcaldías, en las asambleas, en los consejos, para acompañar esos procesos. Pero hoy, haremos participación activa con el concurso de los trabajadores y valorando las opciones que se tengan en ese momento. Muy bien, y retomamos la comunicación con la doctora Juanita de la OZ, gerente de Prosperidad Social, quien nos hablará en esta emisión sobre la convocatoria de bachilleres Ecopetrol. Muy buenas tardes, doctora de la OZ. Le saluda Marlon Davison. Marlon, buenas tardes, qué gusto saludarlos. Doctora, ¿de qué se trata en esencia esta convocatoria? ¿Hasta cuándo va la misma? ¿Y qué cubre la beca? Bueno, estamos muy complacidos de poder anunciar el inicio de la convocatoria 2023 del programa de bachilleres Ecopetrol Mario Galán Gómez. Efectivamente, la convocatoria va a estar abierta a nivel nacional para todos los jóvenes que hayan presentado las pruebas a ver en el año 2022 y va a estar abierta entre el 17 de este mes, del mes de enero hasta el 28 de febrero. La beca cubre el 100% de la matrícula ordinaria que deben pagar los estudiantes a su ingreso a la universidad. También a veces tienen que pagar gastos de laboratorio en ciertas carreras y eso lo cubre la beca también, los derechos de grado. Y hay dos rubros muy importantes para que los muchachos tomen esa decisión de participar y por supuesto de su ingreso a la universidad. Un rubro asociado a la alimentación, al transporte, es un rubro semestral de aproximadamente 990 mil pesos que vamos actualizando a lo largo de la carrera de los muchachos de acuerdo con el índice de precios al consumidor. Y para aquellos muchachos que deciden estudiar por fuera de los lugares de su municilio tenemos unos gastos asociados al alojamiento y a su desplazamiento fuera del municipio de su residencia. Así es que queremos promover entre todos los jóvenes el acceso a esta oportunidad grandiosa a través de la cual van a poder transformar sus condiciones de vida pero también cumplir esos sueños de acceder a la universidad. Doctora de la 2, ¿cuántos años cumple ya este programa? El programa ha sido implementado hace 37 años y a lo largo de estos 37 años de manera ininterrumpida hemos beneficiado a más de 1.700 estudiantes a nivel nacional y por supuesto el departamento de Santander, Barranca Bermeja ha tenido una participación muy relevante a lo largo de estos años. Es decir que ha beneficiado a alumnos de diferentes sectores, de todos los sectores, qué bien. ¿Algo más que nos quiera informar sobre esta gran información que nos tiene, doctora de la 2? Pues promover, muchas gracias, y promover la participación de todos los jóvenes a todas las personas que nos oyen, los padres de familia, los rectores de las instituciones educativas los profesores promover que aquellos muchachos que residen en zonas rurales que hayan tenido un resultado excepcional en las pruebas a ver alrededor de 370 puntos o más como resultado de las pruebas a ver 11 en el año 2022 pues que se animen en la página de Ecopetrol www.ecopetrol.com.co van a poder encontrar los requisitos de esta convocatoria y nosotros muy complacidos de poder seguir adelantando este gran proceso que promueve el cierre de las brechas de los jóvenes al acceso a la educación superior. Muchas gracias. A usted, doctora Juanita, por toda esta completa e interesante información que nos brinda hoy a través de Enlace Noticias. Y continuamos con más información. Adulto Mayor agradece el apoyo brindado hasta ahora por la ciudadanía de Barranca Bermeja para acompañar a su esposa enferma, quien es atendida en una clínica de Bucaramanga. Asegura que tiene que dormir frente a la clínica por falta de recursos para pagar una habitación. Don Alcibiada es un adulto mayor que tiene a su señora en condición crítica de salud en un centro asistencial de la ciudad de Bucaramanga. Es la segunda vez que acude a Enlace Noticias gracias a la solidaridad que los buenos corazones le han brindado hasta ahora. Bastante delicada. Se siente, pues prácticamente ya está esperando la voluntad de Dios porque no hay más nada que hacer. Y pues yo agradecerle a usted también, don Pedro, por la generosidad tan grande que hizo conmigo, por recibirme y escuchar mis palabras. Esa oración que yo le pido a la gente para que oren por mi esposa. Porque yo allá en Bucaramanga, de verdad que yo estoy sufriendo mucho y ya estoy pasando muy mal allá. Y yo de verdad, yo vine aquí a agradecer a la gente que me han apoyado, me han ayudado con esas gratitudes que me manda el Señor. En las afueras de la clínica donde permanece su compañera de vida que requiere de pañales y demás, don Alcibiada duerme al no tener cómo pagar una habitación donde pasar la noche. Yo me la he pasado volviendo afuera porque allá la residencia es muy cara, vale 40 mil pesos. Si pago no como, si duermo, pues entonces, como dice el dicho, pronto me tengo que quedarme afuera porque es lo que me han dado, es lo que me van a ayudar para comprar pañales. Inclusive, actualmente necesito llevar una paqueta de pañales, llevar pañitos húmedos, crema para el cuerpo. Hay muchas cosas que me pidieron y en realidad no lo tengo. Acá en Barranca Bermeja, debajo del puente elevado donde se ubica su humilde vivienda, su hijo cuida la misma mientras don Alcibiada le hace compañía a su señora enferma, la forma más sencilla de demostrarle el amor que siente por ella. No puedo dejarla sola ya, porque yo le dije, mi amor, me voy para Barranca porque no tengo ropa, yo tengo 20 días allá así, con una sola ropa y con dos, no puedo estar, y me vine a lavar la ropita para arrancar hoy, con la ayuda de Dios, salme y voy a ir a verla. Los buenos corazones que quieran ayudar a don Alcibiada en este momento de su vida la puedan hacer contactándose con él. Así es, 12.32 minutos en Colombia. Antes de ir a la pausa lo dejamos con información institucional de la Sira Infantas, donde Cometrol fortalece con asesoría, entrega de equipos y maquinaria a emprendimiento del Corregimiento del Centro. El blog del pregonero en el Corregimiento del Centro. En el centro no solo se produce petróleo, también se produce miel, como la de La Pícola Famarca, un proyecto productivo que nació de la mano de Fabián Camacho y Marcela Aguirre. La Pícola Famarca nació hace aproximadamente tres años, hace tres años decidimos formalizarnos como emprendimiento, como proyecto productivo, y decidimos llamarlo Famarca por la abreviación de los iniciales de mi familia. Hoy, gracias a Ecopetrol Emprende, cuentan con herramientas y conocimientos que les permitirá ofrecer un servicio de calidad. Esta herramienta, digamos, esta que es la prensa, es aprovechar al máximo la miel que queda en la acera del opérculo, digamos, como para tener un margen de producción un poco más alto. Y esta herramienta, que es el deshumidificador de miel, es para garantizar que la humedad de la miel vaya a su respectivo grado y poderle brindar lo mejor a cada uno de nuestros clientes. Ecopetrol Emprende es un programa que fortalece emprendimientos con asesoría personalizada y acompañamiento en la gestión comercial de sus productos. Los programas que hace Ecopetrol ayudan de pronto a motivar a las personas, en mi caso, pues esto siendo una zona de industria petrolera, enfocarse uno a una actividad que no tiene nada que ver en la zona y que es una actividad, digamos, aparte de generar de pronto una rentabilidad económica a mi familia, genera un gran impacto ambiental. El Blog del Pregonero, en el Corregimiento El Centro. Este viernes 20 y sábado 21 de enero, Autoservicio La Quinta te devuelve el IVA en los artículos grabados para compras de mercados familiares. La Quinta, donde su platica rinde mucho más, aplica condiciones y restricciones. Atención Barranca Bermeja, llega por primera vez a gotas que curan el vino de la juventud, solo para mayores de 50 años. Mejora la memoria, sirve para el insomnio, cansancio, agotamiento y pesadez. Aclara la vista y síntomas de la vejez. Antes 120 mil, ahora adquiéralo por tan solo 80 mil pesos. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Restaurante Boeña Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio. Almuerzos estilo buffet. Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almohabana. Boeña Gourmet. Dale un gusto a tu paladar. Nicole Marín, estilista profesional. Servicios en cortes para damas, caballeros y niños. Mechas, balayash, rayitos, repolarización e hidratación capilar. Barbería, calle 48, número 2153, Barrio Colombia. Nicole Marín, peluquería. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla. Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí. Y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. ¡Vamos! 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 La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo al pago mínimo de energía. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a Energía Solar. Escribe al 307 97 64 03 y solicita tu cotización. Innova Solar SAS. Tiempo para la información deportiva en Enlace Noticias. Alianza Petrolera ganó sus encuentros jugados la tarde del miércoles en el estadio Daniel Villa Zapata. Tenemos declaraciones del profesor Huber Boder. Alianza Petrolera venció en dos partidos de pretemporada Atlético Bucaramanga en el estadio Daniel Villa Zapata. El primer juego finalizó 4 por 3 con doblete de Edwin Torres y goles de Juan Diego Ceballos y Pablo Bueno. El segundo partido terminó 1 por 0 con anotación de Mateo Rodas. El director técnico de Alianza Petrolera Huber Boder se ha referido a lo que han sido estos partidos de pretemporada. Yo creo que de los dos compromisos hay cosas buenas. Se rescatan algunas variantes que tuvimos desde lo táctico, desde lo colectivo, desde lo individual. Hoy es un partido que nos gustó los diferentes escenarios que vivimos y cómo los supimos sobrepasar. Es un equipo que mostró Gallardía, un equipo que mostró fútbol y lo que nos dejan, estos dos compromisos son cosas buenas con una claridad para lo que se viene, que es nuestro compromiso ante Chico. También lo ha hecho sobre el rendimiento de los nuevos jugadores que han llegado al club. Los muchachos han venido creciendo, día a día están llegando a un nivel ideal o aceptable para iniciar la liga. Nos tiene gratamente sorprendido o no sorprendido, nos tienen con mucha gratitud lo que vienen haciendo y su rendimiento poco a poco se van a llenar de mucha más confianza. Y creo que en la liga van a tener el nivel adecuado, lo que nosotros necesitamos para afrontar esta competencia. Especial énfasis hizo en la convocatoria a Selección Colombia del arquero José Luis Chunga. Lo de José para nosotros es muy gratificante, sabe que tiene todo nuestro apoyo, nuestro respaldo y bueno, es una oportunidad más para los muchachos que vienen ahí detrás, Semor, a Pierre, de que compitan y que nos ayuden a conseguir los objetivos, pero contento con el damado de Chunga a nuestra Selección Colombia. Con pie derecho ha comenzado Alianza Petróleo, lo que será la temporada del 2023. Así es, y precisamente entre ocho días tendrá su primer examen oficial en la Liga Alianza Petrolera enfrentando al Chico en condición de visitante. Madre de pelotero barranqueño que firmó para jugar en el béisbol de las Grandes Ligas en Estados Unidos, habló de su hijo para Enlace Noticias. Enlace Noticias tuvo la ocasión de dialogar con la señora Valentina Benavides, madre del joven pelotero barranqueño Javier González Benavides, que ya hace parte de los orioles de Baltimore Novena de las Grandes Ligas de los Estados Unidos. Ella cuenta cómo recibieron la feliz noticia. Ese día yo me encontraba en mi casa, él había salido con el agente del Arnold Reyes para el Estadio 11 de Noviembre aquí en Cartagena. Había un evento internacional donde habían 30 organizaciones de la MLB. Mi hijo hizo su presentación y hubo varias organizaciones interesadas en él y lo llamaron, entre esas orioles, Yankees. Así fue, nos decidimos por Orioles de Baltimore. La orgullosa madre del joven deportista habla de su hijo y de las proyecciones que él tiene en el mundo del deporte. La trayectoria de Javier Andrés en el béisbol se debe a mi padre, Dagoberto Genavides Páez, que es un gran pelotero en estos momentos de la ciudad de Barranca Bermedia, Santander, al cual yo le debo mucho, le debo ser triunfo, se lo dedico a él, porque mi hijo es lo que es gracias a él. Ella siente que los pasos que ha dado y dará a su hijo en las Grandes Ligas lo llevarán lejos. Lo que él ha demostrado hasta el momento, que es un gran pelotero y que sigue así, dando lo mejor de él para ser grande, más grande. Todo está en que él se lo proponga para seguir cumpliendo su sueño, que ese es un paso apenas de lo que él quiere lograr en su vida deportiva. Doña Valentina aprovecha para enviar su mensaje a los seguidores de la pelota caliente en el puerto Petrolero. Quiero mandarles un saludo a todos esos deportistas de Barranca Bermeja, tanto como béisbol, como softball o cualquier deporte en estos momentos que se estén jugando en la ciudad de Barranca Bermeja, y decirles que los sueños sí se cumplen. En la vida hay temores porque uno cree que no va a lograr alcanzar su sueño, pero deben arriesgarse. Éxitos para el hijo de Barranca Bermeja en las Grandes Ligas de los Estados Unidos, donde solo llegan los mejores. 12.42 en Colombia y volvió el Magazine de la Mañana, bajo la dirección y alegría de Johnny Villalobos en esta temporada 2023, Enlace Televisión. Con alegría, el ánimo y el entusiasmo que siempre lo caracteriza Johnny Villalobos ha dado inicio a la cuarta temporada de su programa Magazine de la Mañana, que se emite por la señal de Enlace Televisión. Esta temporada 2023 iniciamos la temporada número 4, la cuarta temporada del Magazine de la Mañana, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, sin dejar ahí los premios, los regalos, las rifas, por lo menos hoy estamos participando del apoyo del Partido Colombia-Paraguay en la sub-20. Con premios, rifas y sorpresas, Magazine de la Mañana seguirá acompañando a los barranqueños que han sido fieles a este espacio de entretenimiento de la televisión local. Interactuamos con los televidentes, el Magazine de la Mañana no es de Johnny Villalobos, no es de Autoservicio La Quinta, no es de nuestros patrocinadores, el Magazine de la Mañana es del público, es de todo el personal que nos ven en el Corregimiento del Llanito, Corregimiento del Centro, en Yondón, en el Pedrán, en el Puerto Wilches, mucha sintonía tenemos para el Magazine de la Mañana y mil gracias. Por eso decimos que el Magazine de la Mañana no es de Enlace Televisión, es de ustedes. Johnny agradece no solamente la sintonía sino la participación de los televidentes en el Magazine de la Mañana con sus aportes al mismo para hacer más, mucho más entretenidas las mañanas de todos. Sí señor, siga viendo, siga, siga con nosotros en el Magazine de la Mañana, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Enlace Televisión y por el Facebook, estamos saliendo por dos, por el Facebook y por Enlace Televisión, no olvide, el Magazine de la Mañana, siempre con ustedes. Recuerde, Magazine de la Mañana, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 10 de la mañana, solo por Enlace Televisión, que siempre está más cerca de ti. Sí señor, se alegraron otra vez las mañanas en Enlace Televisión. Y con esta información culminamos la presente emisión invitándoles para las 6 con más Enlace Noticias. Feliz tarde. ¡Gracias! 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 Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora, ahora en Enlace Televisión, carrera 24, número 4764, barrio El Recreo, teléfono 622-8095. Asesoría de Tránsito Lubin Merlano, tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría, traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito, carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145.